Buenas muchachadas a otro capítulo de Totally Accurate Battle Simulator y han metido a Dynasty, Dynasty, chicos, al final es la raza de los chinos, ¿vale? Básicamente veis aquí un montón de flechas cayendo, que no sé si son incendiarias de fuego o no sé qué son, ¿vale? Pero han metido una nueva campaña, por fin, de Dynasty. Se le doy a campaña, ¿vale? Tenemos Dynasty, Dynasty, sí señor. Por cierto, nos quedaba por pasarnos, que no lo hicimos, ¿vale? En el challenge, nos quedamos por pasarnos esta última parte, ¿vale? Del challenge. Nos quedan ahí, que yo creo que esto en un capitulito, depende de lo difícil que se ponga, nos podemos pasar, incluso nos podemos pasar en directo, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es jugar la dinastía, ¿vale? Para que veamos a ver qué han metido, pero ya os digo que tiene una pinta. Por cierto, hay unidades secretas que no sé cómo se desbloquean, no tengo ni idea, ¿vale? Pero hay unidades secretas, así que bueno, nosotros vamos a jugar en modo campaña, ¿vale? A ver qué sale. Y empezamos con el Samurai. Vamos a ver qué es esto. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito, tíos, el mapa! Me flipa, me flipa mucho. Me encanta el mapa, tío. El diseño de arte es tan low-poly que me flipa muchísimo. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vale, hay aquí unos... ¡Oh! Aquí unos Samuráis. ¡Squish! ¡Oh, qué guapo! ¡Buah, que no! Chicos, ¿se lo han currado o no se lo han currado, tíos? ¡Buah, qué guapo! ¡Ah, que hay más Samuráis! ¿Cuántos Samuráis hay? Ah, hay unos pocos, vale, hay unos pocos de Samuráis. Vale, los Samuráis tienen pinta de ser bastante fuertes. Los que se acuerden del juego cuando estaba en Early Access, se acordarán de que había una especie de Samuráis también. A ver, chicos, ¿qué tenemos que...? Yo no puedo jugar con la dinastía, yo lo tengo bloqueado. Tengo que vencerlos con los demás. A ver, la gracia es que usemos solamente una raza. Por ejemplo, vamos a usar los vikingos, ¿vale? Son los vikingos invasores al Japón feudal. Vamos a usar, por ejemplo, arqueros... No sé qué son. Estos son espadachines. Berserker... Un Jarl. Tengo 3.500. Vamos a ver cómo es de fuerte, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, unos Jarls ahí buenos. Vamos a poner unos Jarls Harls. Unos Harls a tope de Harls. Yo creo que con esto sea suficiente. Vamos a verlo. Me quedan 100, pero vamos. Vamos a ver el poder. A la G era cámara lenta, ¿verdad? Cámara hiperlenta, de hecho. Y a la T era congelar, vale. Vale, con el click quiero... Vale, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¿Vale? Los samuráis no son... Los Harls están pegando más lentos, cosa mía. ¿Los han nerfeado? Dicen... ¡Oh, endo! Vale, uno de los Jarls se mete en problemas, uno de los Jarls se mete en problemas, uno de los Jarls se mete en problemas. Viene el grande, viene el grande. ¿Este qué va a hacer? ¿Qué 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 va a hacer? ¡Uah! Vale, este en plan maestro Shifu. ¡Oh! ¡Eh! ¡Que se cae al agua, se cae al agua! ¡No! 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 ¡Se va a caer al agua, tío! El subnormal. ¡Se va a caer al agua! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Tías! ¡Maestros pegándose! ¡Métele! ¡Métele! ¡Ahí! ¿Lo matas? ¡Uf! ¡Que no caes, eh! ¡Oh! ¡Bien! Vale, vale, vale. Los 4 Jarls se han podido con el rollo. ¿Alguno se ha caído? Vale, bien. Este estaba claro. 4 Jarls, mejor que toda esa mierda. Este se llama Ninja. Aquí nada más que veo Samurai. ¡Ah! Vale, Ninja. Estos disparan de lejos. Vale, veo un montón de ninjas, eh. Ahora me dan 5500. Vale, vamos a poner, por ejemplo, Berserkers. Vamos a poner Berserkers. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer que salten a la cabeza. Eso es. Vamos a poner esto aquí para que se vaya liando ya desde el principio. Madre mía, la invasión nórdica, eh. Ahí estamos. Ya no me cabe ninguno más. Uno más. ¡Uf! ¡A cero! ¡Vámonos! 3, 2, 1... ¡Y saltan! Va, joder, han saltado casi todos, tío. Tenían la esperanza de que no saltaran todos. Vale, se va a liar. ¡Oh! El último. Vale. Madre mía, los ninjas. Vienen a los ninjas que me lanzan. ¡Uf! Son muy cabrones, eh. Son muy cabrones, eh. ¡Uf! ¡No! Mal te veo, eh. Mal te veo, eh. Mal te veo, amigo. Mal te veo. ¡Uf! Me han derrotado. Vale, esto no funciona. Esto no funciona. Vamos a ver arqueros de hielo, ¿vale? Una buena ondonada de arqueros de hielo. Ahí. Vamos a ver si esto funciona. Los arqueros de hielo lo han mejorado, lo han nerfeado. Bueno, las flechas las tienen rastro, ¿vale? ¿Y esas flechas que salen por ahí disparadas? ¿Son rebotes o qué? ¡Oh! ¡Que los saburáis hacen rebote de flechas, loco! ¡Wolá! ¿Lo habéis visto que hacen como los Jedi, macho? ¡Qué guapo! ¡Hostia, lo que viene por ahí! ¡Hostia, lo que viene por ahí! ¡Hostia, lo que viene por ahí! Cuidado que vienen los ninjas. Cuidado que vienen los ninjas. Cuidado que vienen los ninjas. Vale, vale, vale. ¡Ah! Vale, los que están aquí están atacando a esta gente. Vale, mola. ¡Se caen! ¡Ja, ja, ja! Esto no pasaba antes, ¿no? Amigos, o sea, esto... A ver, espérate. ¿Les veo los ojetes? Ah, sí, sí, sí. Están muertos, están muertos. Están muertísimos. ¡Pon! ¡Ja, ja, ja! Se caen como una pieza. Mejora muchísimo eso. Vale, venga. A ver si conseguimos que peten a esta gente. ¡Hostia, tío! Incluso congelado. Rebotan flechas. ¡Qué buenísimo, eh! Hostia, pues no descarto yo... No descarto yo que sean una buena opción contra arqueros, ¿eh? ¡Oh! ¡Fuego, amigos! ¡Fuego, amigos! Que por cierto, con el fuego, amigo... ¡Mira, mira cómo va a morir este! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! Vale, hemos ganado esta sin problema. ¿Esto cómo se llama? New Year. New Year. ¿Y qué hay aquí? ¡Uff! ¡Arqueros! Ah, vale, pero las flechas estas son especiales, ¿eh? Lo mismo nos damos una sorpresita. Tenemos uno de estos en cada... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, amigos! ¡Qué guapo! ¡Dios, qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Vale! A ver qué hago yo contra esto. Vamos a poner... Tengo 4.000. Vamos a poner unos cuantos arqueros, ¿vale? Porque puede ser que... ¿Eh? Puede ser que... Vamos a poner unos cuantos berserker. Aquí. Vamos a ver si... Yo qué sé. Unos cuantos aquí. Otros cuantos aquí. Y ya no me queda para más. Vamos a ver el dragón, ¿qué es lo que hace? ¿Es la unidad especial? ¿Ya? Espero que no. Vale. Este parece ser que no esquiva. ¡Oh! ¡Hostia, se ha fle... ¡Oh! ¡Hostia, loco! ¡Madre mía! Pero eso está rotísimo, ¿no? ¡Uf! Eso está rotísimo. Me parece a mí que... ¡Buah! Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Buah! Pero eso está muertísimo, claro. Claro, no me extraña. Se van a caer al agua. Se van a caer al agua. Se van a caer... Por favor, que se caigan al agua. ¡Oh! Pero... ¡Hola! Pero, hostia, qué injusto, tío. Qué injustísimo. Además, le pegan con la flecha y la flecha los propulsa a tomar por culo. ¡Qué guapo! ¡Uf! Qué injusto, chaval. Vale, pues... Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a tener que dejar... Bueno, las Valkirias podrían hacer algo. Vamos a probar las Valkirias. Vamos a probar las Valkirias, ¿vale? A ver si las Valkirias consiguen hacer algo. Se han dividido. Se han dividido. Vamos a ver. Pero, claro, si el dragón ataca al suelo, lo mismo sí, ¿eh? No ataques de frente. ¡Vale, vale, vale, vale! Bien. Bien, las Valkirias sí. Las Valkirias sí es una opción. Cuidado. Eso, ¿eh? Meteos ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Va a empezar la propulsión! ¡Va a empezar la propulsión! ¡Qué putada! ¡Uh! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! Ahí, ahí. Eso me ha beneficiado muchísimo. Pon. A tu casa. A tu casa también. A tu casa. Vale, perfecto. Las tiran al agua. Vale, está hecho, está hecho. Las Valkirias han funcionado aquí. ¿Quién queda? ¡Uh! Madre mía, no te queda nada ya. Vale, vale, vale. Bien, bien. Uf, vale. Que si no, no avanzamos. Vale, ¿esto qué se llama? Hamcha. Hamcha. ¿Nueva unidad? No la veo. A ver. ¿Un samurái con la cabeza reducida? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Joder. A ver. Eso es de coña, ¿no? ¿Dónde está el Hamcha? ¿Qué es un Hamcha? Dios. Oh, está protegidísimo. ¡Qué cabrón! Uf, me va a reventar. ¿A que sí? Y hay otro allí. Uf, vale. Vamos a ver a qué le damos. Confío en las Valkirias otra vez, ¿eh? Vamos a poner aquí un ejército de Valkiria. A ver qué pasa. A ver cómo me ataca eso. Pero no tiene buena pinta. ¡Oh! ¿Flecha de fuego todo? ¡Buah! ¡Qué injustísimo! Bueno, por lo menos muere rapidísimo. A ver, la Valkiria parece que la ha mejorado un poquito, ¿no? ¿Por qué ha disparado ese para allá? No entiendo por qué ha disparado para acá. ¡Buah! Pero no, 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 no. Vale, si las Valkirias pueden servir durante un rato. O sea, quiero decir... Le pones unas... Quieto, quieto. Clear, clear. Le pones... O le pones un par de estos aquí. Espérate, vamos a intentar... Vamos a intentar... Le pones un par de estos aquí. Tres de estos aquí. ¿Vale? Tres de estos aquí, que la lían aquí fuerte. Que no puedan moverse. Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a darle a play. A ver, por favor. ¡Que no disparen! ¡Que no disparen! ¡Buah! Te ha hecho un pespunte, macho. ¡Rápido que te mata! ¡Métele! Eso es. ¿Vale? ¿Tú puedes con todos? Bueno, los de allí vienen, ¿eh? Los de allí vienen a ayudar. ¡Uf, uf, uf! ¡Qué injusto! ¡Uy, qué 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 injusto! ¡No! ¿Qué dices, loco? ¡Pero igual te están cociendo! ¡Te están cociendo! ¡Pero tío! ¡Buah! ¡Ostras, Pedrín! Pues no sé qué ponerles. Pues nos vamos a tener que cambiar de civilización, amigos. No tenemos más remedio. Tenemos que usar gente con escudos y tal. Aunque los Brawlers estos no los he probado. Vamos a ver. Vamos a probar unos pocos de esto. Quizás al tener escudos, molen más. No lo sé, ¿eh? No, espérate. Esto no lo pongo aquí. Dos aquí, dos aquí. Vamos a dejarlos eso así, ¿vale? A ver si conseguimos algo. Por lo menos para distraer a los samuráis que hay ahí, ¿vale? ¡Vamos! Vale, vale, vale. Con escudos mola más. A veros de allí cómo vais. Bien, amigos, bien. ¡Venga, ahí, ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso es! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Meterle un hachazo, meterle un hachazo! ¡Fuego, amigo, fuego, amigo! Vale, veo... Vale. ¡No, no podéis hacer nada, cabrones! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Métele! ¡Métele! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Parade, Parade. Parade que es algo así como festival, carrusel, carnaval. Parade es un desfile, un desfile, creo, ¿no? A ver... Veo arqueros. No puede ser, solamente arqueros y... ¿Hay algo más? No, solamente arqueros y de esta gente. Vale. Yo no sé lo que te ponga pegas. A ver, contra esta gente funcionan bien los Jarl. ¿Y las Valkyrias funcionarían bien ante esta gente? Solamente 3.500. No es que pueda usar muchas. Vamos a probarlas, ¿vale? Vamos a ver las Valkyrias. Las Valkyrias a veces son una buena solución. ¡Uf! Es verdad, los arqueros se me habían olvidado, tíos. Madre mía, esta gente como pegan, ¿no? Son muy fuertes. No, son muy fuertes, tíos. Las Valkyrias están bien, pero son... No, no. Mira, 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 mira la Valkyria a dónde van. No, 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 no. No, no, no. Además saltan desde el suelo, tío. Ah, no. Tenemos que buscar... A ver, esa gente disparan de lejos. Vamos con los Brawlers estos. Eh, ya está. 200, ¿no puedo poner más? Voy a poner un arquero aquí. Bueno, no, aquí. Quedé por culo. Vamos a intentarlo, ¿vale? A ver qué pasa. Mira, veis, algunos arqueros ya se han ido para allá. Vale, mira, mira, mira las flechas, mira las flechas. ¿Cómo están? Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Mucho fuego, amigo, ¿eh? ¡No! Se caen, se caen para allá. No, se caen para allá. No, tío, no. No, no, no. ¡Oh! 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 ¡Buah! Veo mucha gente caer, ¿eh? Este río es el río de la muerte, ¿no? ¿O qué? No hemos estado tal... Joder, es que Dios mío. Dios mío. Vale, vamos a tener que cambiar, ¿eh? Vamos a tener que cambiar. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner escuderos. Vamos a poner escuderos. A ver si los escuderos me salvan de la desgracia. Y vamos a poner detrás a sarisas. Ya sabéis que los sarisas, ¿vale? Funcionando en conjunto con los escuderos son muy buenos. Ya no puedo poner más, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Los escuderos... La función es parar este... Aunque, claro, si explotan... Claro. Corre, corre, corre. Hay que llegar a los escuderos, a los arqueros antes de que... Ah... Fuego, fuego, fuego artificiales, fuego artificiales. Nada. Ya no sé a dónde vais, pero esto no me está gustando nada. No me está gustando nada. Uno... Lo tiene en el culo. Ja. Y ahora, claro, le disparan a esos y ya está todo hecho. Ah, pero tienen mala puntería. Uf, no, no tienen tan mala, ¿eh? No tienen tan mala... Va a explotar un poquito, ¿eh? Va a explotar un poquito, efectivamente. Mira, ya está, 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 breakdance. Madre mía. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar... El suicidio, porque esto... Vamos a intentar esto así, ¿vale? A ver si conseguimos algo que estos vayan disparando y vayan reventando. A ver... Disparad, chicos. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, qué bien, tíos! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y se está añadiendo los disparos a los otros, así que... Me van a disparar otra vez. ¿A quién me van a disparar? Vale, a ese no quería yo que disparara ahí, pero bueno, vale, me vale. Por cierto, ¿puedo ponerlo vista en primera persona o algo así? Creo que era. Uf, uf, uf. Vale, ¿a quién está disparando? ¡Uf! No, que alguien le dispare a estos, por favor. Disparad, cargad, cargad flechas. Buah, madre mía, lo lento que van. No. Si pusiéramos una solo, yo creo que sí. Pero, meh. Pero, meh. No, mira, mira, mira. Nada, esto es mierda. Esto es mierda gorda. Y este te va a dejar y te ha tomado por culo. Efectivamente, ya está. Sí, muy bien, pero te quedan... Han quedado vivos cuatro arqueros, loco. Vale, pero ya estamos, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Voy a poner solamente dos. Voy a poner dos. Voy a poner dos. Voy a poner... Voy a ponerlos... Aquí. Uno aquí. Y otro aquí. Ya está. ¿Vale? Ya está. Y el resto vamos a poner... Oplitas, por ejemplo. Quítame estos escuderos. Bueno, no. Quítame los escuderos. Sí, bueno, quítame los escuderos. Ponme oplitas por aquí sueltos. Este escudero, quítamelo. A ver, vamos por ahí. Vale. A ver qué pasa. Joder, qué puta mierda, coño. Nada. ¡Oh! Dime que va a disparar... No, es que ni de coña. Es que, claro. Aunque disparar a las dos a la vez... ¡Ah! ¡Oh! Hostia, que lo hacen. Hostia, que lo hacen. ¿Puedes? ¿Llegas? ¡Que falle el arquero, que falle el arquero! ¡Viene otro por allí! ¡Vienen tres, vienen tres! ¡Oh! ¿Uno fuera? ¿El de allí? ¿Fuera también? ¡Oh! ¿Qué lo voy a hacer? ¡Matadlo! ¡No! ¡No, no, el de allí está vivo, el de allí está vivo! ¡Vale! ¡Oh! 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 ¡Qué putada! ¡Qué putada, amigos! Vale, gente, con 4.000 de dinero tenemos que enfrentarnos a estos dos tíos que no sé por qué están ahí como un poco... Están un poco agazapados. No sé qué les pasa. Están un poco... Un poco raros. Un poco ahí como espatarrados. No pasa nada, no pasa nada. No hay ningún enemigo más, ¿eh? No hay ningún enemigo más. Solamente con 4.000. A ver, en principio debería ser sencillo con unos berserkrae que salten encima. Es tan sencillo como eso. Podemos poner esto aquí, ¿vale? Podemos ponerlo aquí para ver lo que pasa cuando eso empieza a disparar a mansalva, que tiene que ser la hostia eso. Además se mueven... ¡Ah! Es que hasta se laguea el juego, loco. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Fua! Claro, solo... Ah, no, vale. Es que hay unos ninjas por ahí. Hay unos ninjas por ahí. Aún así se lo van a cargar, ¿eh? Aún así se lo van a cargar. Sí, 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 sí. Aún así se lo van a cargar. Vale, vale. ¡Uf! Madre mía. Estos se han cargado aquí unos ninjas que había también por ahí. Oye, ¿los ninjas estaban desaparecidos? No, no. Los ninjas estaban... No los he visto. Porque estarían en el puente, quizás. No, no los he visto porque estaban en el puente. Vale, Art of War. Arte de la guerra. Veo ninjas y veo historias, pero no veo nada así demasiado tal. Los berserkers me están yendo bastante bien. Voy a usar berserkers a saco. A ver qué pasa con los berserkers. Vale. Los ninjas empiezan a disparar y harán fuego amigo. Vale. Vale, estos tíos del bastón son bastante fuertes, pero no son tan fuertes como un Jarl. O sea que, bueno. ¡Hostia, estamos muertos ahí! ¡Hulo! Uf, me callo entonces lo que digo. Eh, brawlers. A ver. Son espadachines. Son espadachines. ¿Podríamos usar otra cosa? Creo que podríamos usar. Los arqueros que son... Bueno, podríamos usar un ejército de arqueros, tío. En verdad. Con lo baratos que son y ninguno trae escudos, tíos. A ver. ¿Cuántas flechas hacen falta? Ah, bueno, claro. Pero es que esta gente no tiene escudo, pero mira, mira, mira cómo repelen las flechas, macho. Como auténticos jedis. ¿Veis? Buah, la hostia. Al final termina dándole, pero... Pero jodido, eh. Mira, mira estos. Son como los reis monos, tío. Está guapísimo. Cuidado con el bastón de Goku en la cara. Vale, vale, vale. Sigue disparando un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Muertos, muertísimos, muertísimos. Vosotros estáis muertísimos. Vosotros estáis muertísimos. Tú también. ¿Quién falta? Vale, esta gente ya está disparando de lejos. O sea que una maravilla. Ahora veréis. Vale, ninja afuera. Vale, maravilloso Vale, al final los arqueros funcionan Los arqueros funcionan Vale, ¿esto qué es? Monkey King Monkey King El rey mono, tíos Pero además de verdad, es un mono Como la leyenda china del rey mono Que ya sabéis que es donde está basado también Goku Por ejemplo, Dragon Ball, vale, está basado en la leyenda del rey mono En verdad, solamente basado porque luego no tiene nada que ver Pero ahí está Vale, vamos a ver qué hace esto ¿Cuántos dinos me dan? 6.000 Vamos a probar, yo que sé, guerreros normales Que estábamos probando antes, Brawlers, por ejemplo Vamos a ver qué hace el rey mono, ¿vale? Vamos a ver, quítame unos poquitos de aquí Ponme aquí unos poquitos Para que concentren el fuego en ellos Vale, no sabéis super tonto como para caerse A ver el rey mono como ataca ¡Hola! Coño, ¿se ha multiplicado en dos? Ah, no, no, sí, 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 sí Ah, que era una copia de sí mismo cuando pego un golpe Se ha caído, ¿eh? Se ha caído, ¿eh? Se ha caído el rey mono, ¿eh? Se ha caído el rey mono, amigos Tanto bote no ha valido para nada El rey mono va a caer por aquí, además, creo No, porque todo el agua O el agua aquella lleva para allá Lleva para el otro lado, ¿eh? Lleva para el otro lado El rey mono se ha caído ya, amigos ¿Es posible que ganemos esto? Sí, sí, no, nos vamos a ganar, de hecho Esto no sé quiénes son Ah, los que llevan el dragón El rey mono va a morir Pero el rey mono quiero probarlo Quiero probarlo en campo abierto, el rey mono, ¿eh? El rey mono... ¿Blocking esto qué es? Me dan a mí la dinastía para que la pruebe yo ¡Olé, chaval! ¡Olé, chaval! Bueno, gente, esto lo vamos a hacer en el próximo capítulo Pero en el próximo capítulo somos nosotros Los que llevamos a la dinastía china Así que nada, si os está gustando Un buen like, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De Totally Accurate Battle Simulator Tene, cuidadito ¡Nueve mil suscríbete! ¡Nueve mil suscríbete!